Patricia Silvina Ramírez Terhard, más conocida como Coqui Ramírez en el mundo del espectáculo rioplatense, es una destacada cantante, ocasional actriz y modelo argentina que ha dejado huella en la televisión desde su aparición en el programa de Marcelo Tinelli, originalmente titulado Showmatch y ahora conocido como Bailando 2023. Vale la pena mencionar que en este mismo certamen compite Millet Figueroa, una personalidad de la televisión, actriz y modelo peruana. Los rumores y comentarios sobre un posible encuentro de Marcelo Tinelli en las hermosas playas de Punta del Este con Millet Figueroa, concursante de Bailando 2023 de este año, no tardaron en circular y pronto llegaron al set de televisión. Fue en este contexto que, durante una de las emisiones del programa, Coqui Ramírez decidió hacer un comentario al respecto, mezclando humor con un toque de celos. Con una sonrisa pícara, Coqui expresó frente a las cámaras, si tenías dudas, todavía estoy soltera. Te escuché dudar. Marcelo, tratando de evitar el tema, simplemente respondió con un perfecto. Sin embargo, Coqui no se detuvo ahí y continuó indagando, preguntando, ¿la pasaste bien en punta? ¿Estabas solito? Tinelli, en su defensa y con humor, replicó, no, estoy siempre con el Tiri a todos lados, intentando cambiar el tema. Pero Coqui no dejó el asunto allí y siguió bromeando, portate bien. Luego, Pampita, una de las juradas, le preguntó directamente a Marcelo si había compartido su visita a Uruguay con la modelo peruana, lo que claramente lo incomodó. Respondió, visiblemente fastidiado, todos los que van a Uruguay me los endosan a mí. Yo estaba con el Tiri. ¿Qué dicen? No puedo ir al mismo país que Millet, además de mencionar que había asistido al cumpleaños de un amigo. Pero Coqui, siempre dispuesta a darle un toque humorístico y picante a la situación, al retirarse lanzó una provocación al aire, es cierto porque después del cumpleaños me mandaste un mensaje, dejando la situación en suspenso y dándole de que hablara al público. Juanita Martínez y el Bicho Gómez, 20, Coqui Ramírez, felicitaciones, tremendo. Muy bien, Coquita. Sacamos un montón, nos matamos, como te digo. Te nota, en serio. Además de la coreo queremos brindar vestuario, todo lo que podamos, así que gracias por valorar el esfuerzo. Si tenías dudas, todavía estoy soltera, para que sepas. Perfecto. Sí. ¿Cómo? Te escuché dudar, estoy soltera. ¿Eso escuchaste? No se escucha bien atrás. ¿La pasaste bien en punta? ¿Estabas solito? No, estoy siempre con el tirri a todos lados. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué no decían eso? Estuvo Milet también en Uruguay. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Si todos los que van a Uruguay me los endozan a mí, no entiendo eso. Yo tampoco creo que alguien... Decían que estaba con vos, Marcelo. Sí, pero si lo dijo, me probaba Marcelo Polino, la señora Mercedes. Fue un momento tan lindo, Mercedes, me mandamos su casa. Yo me tengo que ver que alguien vaya a Montevideo, te ha comido, estoy con el tirri. ¿Qué dicen? Yo te habido. Pero todo lo que fueron Fernanda Sosa también fue a Uruguay el fin de semana, no sé, cualquiera que apareció en Uruguay. ¿Justo? ¿Justo fue Milet? ¿Justo? ¿Qué? 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 Es cierto, porque después del cumple me mandaste un audio. A la... ¿Audio? A Milet no te mandaste flores. ¿Tienes tranquilado, Marcelo? Ahí está, señores. Fin de increíble, estamos con el tirri. Mirá la cara del tirri. Bueno, por Dios. Bueno, felicitaciones. Gracias, Marce. Ahora voy al streaming, está todo bien, de verdad, no me gusta como la agresividad. Yo quiero ver este momento del abrazo con Coti, para mí es como...